La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios Padre, Amén Amén Oremos Dios y Señor nuestro que has revelado por medio del apóstol San Juan el misterio de tu palabra hecha carne concedemos que rogamos llegar a comprender y amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios San Juan Apóstol y Evangelista Les anunciamos lo que hemos visto y oído Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos Les anunciamos lo que ya existía desde el principio lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos nos referimos a aquel que es la palabra de la vida esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa Palabra de Dios y ahora vamos Señor Alégrense justos con el Señor Alégrense justos con el Señor Alégrense justos con el Señor Los montes se derriten como cero Los montes se derriten como cero ante el Señor de toda la tierra Los montes se derriten como cero Los cielos pregonan su justicia su inmensa gloria ven todos los pueblos Alégrense justos con el Señor 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 Aleluya Aleluya El Señor esté con usted Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor El primer día después del sábado María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo caminaron al sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo pero no entró En eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro Contempló a los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto con los lienzos en el suelo no puestos en el suelo sino doblados en un sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar desde los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien, pueden sentarse He querido celebrar con ustedes la fiesta de San Juan Apóstol Bueno, pues díganme a ver ¿Qué saben de San Juan Apóstol? ¿Qué más? Bueno, estos días tuvimos un taller de oligia que les explicaba algunas cosas de estas a ver ¿Ya se le olvidó? Mira San Juan Apóstol San Juan Apóstol no es solamente un fiel seguidor de Cristo sino que fue un apóstol o sea, estaba entre el grupo de los doce apóstoles era hijo de de Zebedeo junto con su hermano Santiago le decían los hijos de Trueno ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Los llamó el mismo día que llamó Andrés y a Pedro eran pescadores igual que Pedro y Andrés además de eso nos llega nos tiene una riqueza impresionante porque nos ha escrito un evangelio el evangelio de Lucas Marcos y Mateo se parecen se le llaman los sinópticos porque se pueden ver los tres bajo una sola vista el de Juan es distinto a los otros tres evangelios además de eso Juan escribió tres cartas una la leyó la señora hoy primera carta de Juan segunda carta de Juan y tercera carta de Juan y también el escrito del apocalipsis es del evangelista San Juan entonces el Nuevo Testamento está rico en la literatura juánica como le llaman en teología porque tenemos evangelios tres cartas y un apocalipsis escrito por él además de eso eran más muchachos es probable que tuviese la edad de estos niños cuando comenzó a seguir al Señor era un joven a ver ¿qué les dije ahorita? para que no se les olvide nunca que Juan era el apóstol más joven cuando comenzó a seguir a Cristo que fue hijo de Cebedeo hermano de Santiago que escribió tres cartas y el evangelio de la copalipsis lo más interesante lo más interesante de los escritos de Juan es que siempre hace hincapié nosotros hemos visto y oído o sea lo hemos percibido hemos visto al Señor caminar con nosotros lo hemos visto resucitar y hoy se nos quiere comunicar es una experiencia de fe es una experiencia de fe y a muchos católicos incluso a algunos sacerdotes nos hace falta esa experiencia de he experimentado el Señor lo he sentido lo he visto lo he oído no con mi vista de de esta ni con mi oído de este lo he escuchado con los oídos del alma y lo he visto con los ojos del alma ¿qué pasa con los actuales católicos? que no han visto ni han oído y lo que se nos anuncia es mirar creen en Cristo ánimo creen en Cristo les doy ánimo con eso no hemos vivido con el Señor yo he estado con Él o sea cuando quieran transmitir su fe transmítala con con experiencia de Dios con experiencia de Dios cuando una persona no tiene experiencia de Dios eso no convence pero no es una mata le hablan una mata y dice entonces entonces tarea para la casa y tarea para hoy convencerme de lo que creo como Juan Lapu si un niño de esta edad puede transmitir y escribir esos bellos evangelios ¿por qué usted y yo no? no se supone que entre más adultos más sabemos es el deber ser entonces eso cuando Guafales aprende a tener su experiencia de Dios cuando cada uno nosotros tengamos una experiencia de Dios tendríamos que tumbar esta capilla y hacer una más grande pero mientras que nuestro corazón reina la apatía está difícil el asunto para hacerse la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Preparen la mesa Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús para que reciban al niño Jesús Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y bello, dame un manojito de rubios cabellos, dame un manojito de rubios cabellos. Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Oren hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica Señor los dones que te presentamos en tu altar, ya que por esta cena que fue para San Juan, fuente de revelación, también lleguemos nosotros a participar plenamente en el misterio de tu palabra eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo y reina en el Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Leemos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestra verdad y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todo, poderoso y eterno. Porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos, con nuevo resplandor, para que conociendo al Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo. Dios que viene, en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres, en verdad Padre, con razón te alaban todas tus tesuras. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Que lo puedan colocarse a rodillas, lo hacen por favor. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiquen, por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti. De manera que sean, Cuerpo y Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de él, porque ese es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tome y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús, él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues Padre, al cerrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de esa orden de la resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de tu iglesia, y reconocele a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, ponemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu edad, junto con tus elegidos. Con María. Con María, la Virgen Madre de Dios. Su esposa, José. Los apóstoles, San Juan Apóstol. Los mártires y todos los santos. Por cuya intercesión, confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de la reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Jesús Alfonso, al orden episcopal, a los servíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y juntos, especialmente, Feliz Padre Jesús González González González. Y a cuando murieras en tu amistad, que siglos en tu reino, donde esperamos estar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concebes al mundo todos los días. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. Díganos juntos la oración de la comunidad cristiana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes de la tentación y libres de los demás. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que elegiste tus opostos en la paz de Dios, en la paz de Dios, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives, reina, por los siglos y los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Pueden darse la paz. Cordero de Dios, que quichas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. La palabra se hizo a carne y a tan fuente nosotros, y en su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Queridos hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos son los buenos invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. para las personas que no pueden recibir la comunión digan conmigo Señor Jesús no te puedo recibir sacramentalmente pero te quiero recibir espiritualmente llena mi vida de tu amor de tu paz de tu misericordia bendice a mi familia a mis amigos y a mis enemigos te doy gracias Señor por siempre te da mi palabra amén quien sepa la oración de magnífica nos acompaña proclama mi alma la grandeza del Señor si alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obra grande por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación enlace de proeza con su brazo y pese a los soberbios de corazón derriba al trono a los poderosos y anatece a los humildes a los amientos los colma de bienes y a los ricos los pide vacíos aún sigue en caer a su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de verdad y su existencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos te rogamos Señor que la palabra hecha carne de que nos habló San Juan tu evangelista habite siempre en nosotros por esta educarestía que hemos celebrado por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendos sobre ustedes y les acompaño siempre amén 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 Dios te salve Reina y Madre de Misericordia vida de la luz de la esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los enterrados hijos de Eva a ti te inspiramos y me interrán en este valle de la arena era pues el Señor abogado nuestra vuelve a nosotros a tus ojos misericordiosos y después de este entierro muéntenos en Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén 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 Amén